Música Muy buenas noches señores y señores Perdón, estaba un poco distraído Ya van a entender por qué Lo que pasa es que Hay tanta noticia amigos Hay tanta papita El panel está tan calentito Que se estira el programa Tres horas hoy día No, no, no No, no, no Aprovechamos nuestra hora y media Con sangre, sudor y lágrimas Con el mejor panel Ella viene cargada Ella ha disparado Ella lo ha anunciado Está desmarcada Tuvimos un momento de tensión en maquillaje Subo paso ¿Es correcto? Vengo con toda la niña Está cargada Porque uno dice usted feminista y todo No, no, no Soy de esas Yo no soy Esa no es mi familia Esa no es su familia El feminismo del gobierno No, no, no Para nada Se embarcó el tiro Michael Jackson No, no Hace mucho tiempo que yo abandoné ese barco La sala de dirección dice Siempre lo he dicho Siempre lo he dicho Sí, me acordaba Ya Y hoy día viene cargada Está tranquila Estoy dispuesta a hablar y a decirlo todo Todo Bien ¿Qué pasa? ¿Está de cumpleaños? ¿Va a estar de cumpleaños? Feliz cumpleaños adelantado Adelantado El domingo Bien Sacando la cara por el frente amplio Usted no es frente amplio No No, no Pero lo más cercano al frente amplio Que tenemos en el panel hoy día Candidata, aconsejala La profesora de Chile Igual brava Igual brava No deja pasar ni una En este programa Margarita Araya ¿Cómo está? ¿Qué partido era usted? ¿Usted era ecologista verde? Del pacto izquierda ecologista popular Ya Y son cerca Huele a frente amplio Margarita Tiene cara de frente amplio De frente amplista nada No, nunca Soy súper crítica del gobierno también ¿Pero a quién defendió la otra? Ah, es jaduista usted Yo soy jaduista Yo soy jaduista Ah, es más a la izquierda todavía Yo soy de la vieja izquierda Sí Ah, quiero decir que estoy muy feliz Porque sé que Matías Toledo Este fin de semana Va a ganar como alcalde de Puenteaco Ah, ¿sí? ¿Y le llegaron las últimas encuestas? Sí, le llegaron las últimas encuestas No se puede llamar a votar Ah, estamos en periodo Hasta el poder Hasta el poder No, pero nosotros Por si le repiten el programa El fin de semana No digan nada Porque hoy nos vamos todos a la capacha Amigo Ya sabemos Un saludo a Matías A mi hermano Matías Que nos está viendo Ya Y El único representante de Chile Vamos Están de carnaval En Chile Vamos Desde esta Llevaban siete problemas hermos Sí, Acubillo, Vivanco Todos La derecha, la derecha Y ¡Tam! Monsalve Le dio una ¿Cómo está don Juan Mena? Juanito Ya Está como sonriente Pero tú no eres Como el Mago Valdíete Como el Mago Valdíete Nos tocó Pero Son los dirigentes que están más Porque usted siempre ha sido como era Siempre ha sido Juan Mena Juanito Sí, sí Bueno, la verdad que hay harta noticia Obviamente Y todo esto pasó en Santiago en su comuna Todo pasó en Santiago ¿Ha ido al ají seco delirante como se llama el restaurante? No A tomar pisco sour menos Ya, pero ahora Ahora yo creo que hago todos los pisco sour el fin de semana Yo hubiera pasado por ahí, me paso y me tomo uno Pero solo O acompañado No, yo hubiera llevado a mi señora Pero me pido uno Porque vamos a estar pegando En el catedral Y salir así No Un catedral me ha sido Claro Ya Juanito Viene cargado entonces Sí, venimos con todo el ánimo Y bueno Como hemos tenido mucha gente muy de izquierda Lo han molestado Que dicen que está muy de derecha Pero él es Un socialdemócrata PPD ¿Sigue siendo PPD? No Bueno No he renunciado Lo que pasa es que al lado de Hugo Gutiérrez Cualquiera es Facho Ramón Farías Que está acá ¿Cómo está? Bien ¿Va a defender a su socio del Partido Socialista Monsalve? Yo creo que no hay defensa con nadie O sea Es que tal Hay tal enredo Que la verdad es que uno Se llega a agobiar Sí De todo lo que ha pasado ¿Con esos comentarios Son que lo molestan de que está derecha? No O tiene que aquí No, con algunas cosas que digo Porque Como no soy tampoco Tana calor Nunca he sido de gobierno De este gobierno Al lado de la Margarita Usted es un momio Pero Total Porque agobio tampoco soy agobio Y por eso yo creo que me han dicho Que me he ido a la derecha Pero no Yo sigo siempre Siempre Siendo de centro Y miren que vino Ramón Vino con Vestido de escenografía Mira pasa piola Limetizado Está con la serotafía Muy bien Pero vengo con el pelito recién cortado Sí, no Muy bien, muy guapo Está como la cabeza Un saludo a Leonardo Busto Mi 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 Mira Apreten los ojos así Señoras telespectadores Apreten los ojos Y vean a Ramón En su En su pupite Y se ve la cabeza Flotando en el aire Se ve Mira Ya Vamos entonces Con la primera noticia Con que abrimos Va Juan Pablo Hermosilla Por fiscal Que investiga el caso Monsalve Se tiene que interrogar Al presidente Lo va a hacer Lo que pasa es que Juan Pablo Hermosilla Tuvo un podcast Con César Barro Que lo hacen siempre Y habló Y dio la mirada De un abogado Metido en el barro Mire Dejame meterme En el lado legal Brevemente Que es resimple Y después metíme En el lado político En el lado legal Se ven tres tipos De infracciones Súper complicadas Uno Parece ser Esto obviamente Hay que tomarlo Con beneficio inventario Porque son las cosas Que se reciben Del lado de la prensa Y cosas así Pero parece ser Que la versión de él No es negar los hechos Sino decir Yo salí con esta chica Nos curamos como huasca No me acuerdo bien Lo que pasó Pero fue todo consentido ¿No es cierto? Pero eso ya Si eso es la versión Que se terminara Diciendo que es realidad Eso es la cagada Se hace Primero Porque era una subalternia Una subalternia La cual la había asentido Pero claro Es un caso de acoso sexual Pero de manual Primero Segundo Segundo Y ahora Ley Karen Claro Ley Karen Pero segundo No puedes hacer ¿Qué hizo de mandar Con tu Con el servicio Inteligencia De investigación Mandar Al hotel A ver Este Están Paca Esa cuestión Es loca Porque además Yo tengo la impresión Que es una infracción De la ley de inteligencia Que expresamente Ha podido Ese tipo de cosas Entonces Del punto de vista legal Esto es una cazaputa Muy grande Para qué decir Si la chica Logra comprobar Que estaba tan Alcoholizada O estaba tan borradamente Que puede ser violación Porque hay una hipótesis De violación Que consiste justamente Cuando la mujer Está privada De sentido O cuando está En incapacidad De oponerse Del lado legal Se ve súper complicado Además efectivamente Javier Armendariz El fiscal Que está a cargo Debe ser De los fiscales regionales Más prestigiosos Y con una tradición De independencia Tremenda Y por lo tanto Si él detecta Va a ser un Doberman Si él ve delitos Se va a ir al cocote Si tiene que interrogar Acuérdate Que los presidentes De la república No tienen En Chile Ningún Estatus de inmunidad Y por lo tanto Si tiene que interrogar El presidente De la república Lo va a hacer Y si cree Que el presidente De la república Ha cometido algún delito Se heló El estudio Piensan Esta parte final Que puede ser Pregunta Para el panel El fiscal Armendariz Creen que va a acelerar Y que esto Se va a llegar A las últimas consecuencias O se va a parar Por ahí Te conocemos Te conocemos Un breve consejo comercial Y a la vuelta Nuestro panel Se explora Vamos Seguimos señoras y señores Y saludamos a fruto Que convierte Lo mejor de la fruta En refrescantes Aguas saborizadas Ideales para una hidratación Deliciosa Y saludable Estas aguas saborizadas Son la opción preferida De todo tipo de empresas Que buscan ofrecer A sus colaboradores Y clientes Una alternativa En hidratación Con sabor Salud Y bajas calorías Mira, mira Fructo Transforma la forma En que disfrutas el agua Haz la diferencia En tu entorno Y solicita tu máquina Sin costo Para tu empresa En www.fructo.cl Miren que bueno Salud chiquillo El panel Ya tiene Su fruto En la mano Veamos Vamos a ver de nuevo El video Con que empezamos Está llegando Un nuevo público Al programa Sí Juan Pablo Hermosilla Por fiscal Que investiga Si tiene que interrogar El presidente Lo va a hacer Hablando del fiscal Mire Déjame meterme En el lado legal Brevemente Que es resimple Y después Meterme en el lado político En el lado legal Se ven tres tipos De infracciones Súper complicadas Uno Parece ser Esto obviamente Hay que tomarlo Con beneficio Inventario Porque son las cosas Que se reciben Del lado de la prensa Y cosas así Pero parece ser Que la versión De él No es negar los hechos Sino decir Yo salí con esta chica Nos curamos como huasca No me acuerdo bien Lo que pasó Pero fue todo consentido ¿No cierto? Pero eso ya Si eso es la versión Que se terminara Diciendo que es realidad Eso es la cagada César Primero Porque era una subaltena Una subaltena La cual la había sentido Pero claro Es un caso de acoso sexual Pero de manual Primero Segundo Bueno Ahí está este video Que es mucho más largo Donde el famoso Abogado Juan Pablo Hermosilla Famoso por otro caso Aquí se refiere Casi Exclusivamente Judicialmente Técnicamente A lo que puede ocurrir Y en el video Que veíamos en el primer bloque Termina diciendo El fiscal Armendari Se va a tirar Como Doberman Panel Ofrezco la palabra ¿Alguno cree que Va a pasar eso? ¿O lo pueden tapar Ramón Que te veo aleteando? No Yo lo primero que diría Que más que estar preocupado El caso Monsalve Que se preocupe De su hermano Porque la verdad Es que yo creo que está bien Él está contento En este video Es que está muy contento Es como No queríamos hablar de Hermosilla Queríamos hablar de Lo que él cree La implicancia Es como abogado Pero tiene Usted Si quiere Hágalo papa No, no Lo que pasa es que Él está muy contento De que esté pasando esto Porque desvía la atención De todo el lío de Hermosilla O sea Yo sé que después De las elecciones Va a volver otra vez Todo el tema de Hermosilla Ahora Ahora lo que le pregunto El fiscal lo puede hacer Ya ¿Eso? Si, es que lo puede No, quiero tu corazón Nada ¿Lo va a hacer? Si todo se confirma Si se confirma Caso de violación Y eso Yo creo que El presidente mismo Se metió El mismo En la pata de los caballos Y yo creo que El mismo está casi llamando A que lo llamen A ser interrogado En un momento dado Porque Como se ve ahí Fue testigo Primera línea Y yo creo que Hay cosas que el presidente No dijo Aunque lo dijo casi todo En los 55 minutos Y más Más embarró A Monsalve Que lo salvó Yo creo que Lo van a llamar Que eventualmente El doberman va a actuar Porque hay cosas Que yo creo que El presidente No dijo Que se saltó Susta con cara Que se quiere meter Al tiro Por supuesto ¿Cómo será Que vemos a los hermanos Hermosilla Diciendo a la Monsalve Esto es poco ético Nunca pensé Nunca pensé Que los hermanitos Hermosilla Iban a encontrar Una cochina En lo que están viendo Hemos llegado Hemos llegado A una debacle moral Ético De la conducta De nuestros gobernantes Que parece que aquí Llevamos semanas Hablando Todo relacionado Con el voto Porque fíjate Que el caso Hermosilla Atravesado por la ucraniana En pelota Claro Que si Carter Era o no Era LGBTIQ Que la Eveli Matei Aguantaba otro Borrazo O sea Todas las noticias De los últimos Tres meses Al final hablamos De poto Todo el día Usted que está en crítica La reacción del gobierno Perdone Que la La reacción del gobierno Que le pareció Estos llamados Martes 4 de la tarde Toa Vaya esa concepción Monsalve el miércoles Sale el jueves En la segunda Y ahí Me parece Mira A veces cuando las personas Callan Parecen tontas Lo peor es hablar Y confirmarlo Ese fue el caso De Boric Que con lo que él dijo Yo creo que Perdió toda credibilidad Como 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 Contradecía en lo que Hablaba Intentó ser un héroe Intentó aclarar Y oscureció Sanguchito de Balta Boric Hay un extra Veamos como Llegó hoy día La moneda Perdón Este es un aporte De su Ahí está el nombre Los Aquí viene entrando La moneda No Pero ahí está La parte final Este 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 Ahí viene Ahí viene Viene como Paseando Mira Mira como Mira la caminada Como Hola loco No Buenos días loco Mira ahí está mirando Las lámparas de arriba Está buscando una señal No Esa vuelta Margarita ¿Quiere opinar algo De todo esto? Chalopo Le comentaba acá A los panelistas En Camarín Que cuando yo venía Escuchando en la radio Las declaraciones Del presidente Yo decía ¿Cómo no hay un asesor Que lo frene? Porque se metió En el tema del sumario Se puso a leer los chats Con el subsecretario Y todo eso Ahora hubo una asesora Que lo mandó a callar Y no le dio bola A la pobre chiquilla Lo que pasa es que El presidente ahí Yo creo que No ha sabido controlar Bien sus impulsos Como lo hizo antes Con este diputado Ollarzo Que después le dijo ¿Por qué vino acá? Que lo invitó Exclusivo de Not News ¿Qué le dijo Ollarzo? Y ahora con la asesora Que yo sé que los asesores El trabajo que tienen Es justamente Evitar que se meta en problemas Darle directrices De por dónde hablar Por dónde no hablar Y él Yo sé que hay mucha gente Que aplaudió al presidente Porque se dice Que dio la cara Pero también Está este Justo tememe Que le cabe súper bien Quiso aportar Y lo arruinó Porque Comprobó Que había falsedad Entre medio O sea Monsalve dice Yo presenté la renuncia El presidente dice No Yo le pedí la renuncia Hoy día toda dice La ministra toda Dice Yo le informé al presidente Igual Hay una maraña ahí De mentiras Usted es muy jaduista Pero este era su gobierno Usted votó por Boric No Cuando salió Boric con casa Mi gobierno era con el presidente Daniel Pero votó por Boric Contra casa Claro Pero era un voto Antifascista Obligado Anticast Anticast Era un voto anticast A lo mejor Y quiero decir algo Como Como además La deuda que tiene Este gobierno En relación a Como se dijo Como se planteó Un gobierno feminista Cómo se ha comportado Con la funcionaria El hecho de haber sabido esto Ya hace varios días No No hace una semana ¿Por qué la funcionaria Tuvo que seguir asistiendo? ¿Por qué ocultaron esto? Y también Aprovecho de felicitar A todos los colegas Que la exhortaron A hacer la denuncia Porque enfrentarse Frente a personas Tan poderosas De ella De ella Colegas de ella Lo primero que hizo ella Fue contarle a los colegas Y fueron los colegas Los que le dijeron Tienes que denunciar Claro Ahora falta apoyo Desde el gobierno Y la justificación De la ministra Había una investigación Y por eso yo no la llamé Directamente Creo que no corresponde En otras oportunidades Ella se ha dirigido De forma más enfática A defender a las mujeres Víctimas de cualquier tipo De violencia Muy bien Vamos con la mirada De Chile Vamos ¿De qué cree que va a pasar A nombre de todos sus partidos? ¿Están bien calladitas? Porque están Como que se están riendo solos Es que de verdad Que da pena Por un lado Cierto Preocupación Yo creo que el presidente Esas personas Que lo aprietan un poquito Para que hablen Pero lo aprietan más Para que se queden callados Porque empezó a hablarse Y no paraba No paraba Y cada vez que hablaba Ya metiendo más las patas O sea Yo creo que No hay nadie Que quiere que el presidente Lo salve Lo que le tire un salvavidas De plomo finalmente Pero La verdad que Yo quiero Que el fiscal Armendariz Obviamente Haga todas las consultas A quienes están involucrados Tengo Como ya es tan público esto Yo creo que se va a tirar Como un doberman Como dicen ahí Al cuello Porque es demasiado visible Hay demasiadas torpezas Hay demasiados errores Y de todo índole La ministra Tobá O sea Perdón La vocera Tobá Chuta El presidente Todo el mundo Habla Y como que te hunde Cada día mano Perdón Ramón Usted que ha estado dentro Se podía haber sacado El problema del gobierno Si hubieran reaccionado rápido Lo echan el mismo martes Y todo Y para el estilo Si hubieran hecho Lo que había que hacer Que ahí van Un poco las dos interrogantes Que tengo yo también Es que Si el presidente se entera De algo así Inmediatamente Se lo separa Por último Mándalo de vacaciones Algo Pero lo tienes que sacar Inmediatamente de ahí Porque Porque el hecho era muy grave Más allá de comprobar Si era cierto o no O si es cierto o no Eso después se va a comprobar Pero El hecho es que tú sabes Que estás acusado de eso Inmediatamente El presidente tendría que haberlo sacado Pero en las policías Ahora hay dos cosas Pensaban esconderlo Hasta las elecciones Creemos que era por eso ¿No? O sea Es bastante absurdo Todo lo que hicimos O sea Porque Si tú me dices Que el presidente le dijo Ya va Anda mañana A ver a tu gente A hablar con tu familia Para decirle Ahí vuelve O sea Yo entiendo Que el presidente No había tomado Ninguna decisión ¿Por qué? Porque lo manda A defender el presupuesto El día jueves En la mañana Y solamente Cuando sale La segunda El titular De la segunda Recién ahí Lo llaman Entonces Obviamente Que hay una contradicción Y informalmente Se dice ¿Cómo se dice? Periodísticamente Informalmente Es que Habría ido A Concepción También a ver A la familia De la involucrada Estás como leteando Y no te dejé hablar Hace unos minutos Querías tomar otra arista Porque aquí hay muchas aristas Una de las aristas Es que Se ha dicho Sobre todo Los partidarios Del presidente Es cierto Que es un gesto De valentía Y transparencia Pero no necesitamos Valentía y transparencia Sino que necesitamos Un presidente Que nos dé La confianza De que sabe Lo que está haciendo Que sabe Lo que está diciendo Se veía Se veía improvisación En la conferencia Él buscaba su chat Para leerlo Como que estuviera En una terapia Con la psicóloga La asesora Lo trataba de hacer callar Él se enoja con ella Frente a todos nosotros Todo eso es terrible Y también pensar que Bueno No lo sacan del cargo Inmediatamente O lo pausan O lo sacan O le dan una licencia O cualquier cosa Para que salga Y otra cosa Es los privilegios O sea Todos los privilegios De los que pudo disfrutar El subsecretario Como tomar un avión Ir a conversar Que no lo despidan Inmediatamente Puros privilegios Que nosotros Los demás ciudadanos No tenemos Frente a una acusación De este tipo Además en el ámbito laboral Es un abuso sexual Dentro del trabajo O sea No es Ninguno de nosotros Le dan tres días Para investigar Qué es lo que van a hacer Con cada uno de nosotros Ojalá se aburen Porque Y fue el 18 de octubre El 18 de octubre Nosotros Los que estuvimos ahí Tocando cacerolas Estábamos discutiendo Porque aquí En Chile Hay privilegiados Que tienen un trato Diferente Frente a la justicia Frente a la economía Frente a todo Y aquí se nota nuevamente Lo mismo Desde el mismo 18 El presidente Hablando de los privilegios Que le dio A este señor Para que fuera Para que viniera Que lo iba a pensar Que lo iba a pensar Ojalá se resuelva Rápido el caso Porque hay mucha gente Diciendo Si es que se sentencia Digamos ¿Cómo sería posible Que tuvimos Un subsedetario Que pudiera terminar Siendo un violador Un delincuente Un criminal O tuvimos un Un violador Que se hizo pasar Por ¿Me entiendes? El encargado El encargado De disminuir la delincuencia Resultó ser Un delincuente Uno más Y sepan ustedes Que la violación Es uno de los delitos Más graves Del país Si te vas a decir Todo es tan grave Yo hay algo Que no Que no me logra cuadrar Y que me indignó La verdad Cuando lo escuché Hoy día Hoy día o ayer No me acuerdo ya bien Cuál Porque todos los días Salen muchas cosas Y es que Y uno tomando Que tanto el presidente Como la ministra Toa Dicen Que ellas No van a tomar Ni han tomado contacto Con la persona agredida Claro Violada digamos Con la acusadora Porque no corresponde Hacerlo Porque no corresponde Para que no se piense Que están presionando Que se yo Pero sin embargo El presidente Recibe A la persona acusada De violación En su despacho Entonces eso A mi Me causa una contradicción Espantosa Porque Efectivamente Y le da un avión Y le da un avión Entonces eso Yo no lo entiendo Y como tampoco entiendo Por qué la directora De comunicaciones Del señor Boric Por qué no ha renunciado Porque yo No ha renunciado De inmediato Si mi jefe No me pesca En una cuestión Tan importante Como esa Yo me voy Quién sabe Tenemos que ir Otra noticia Pero Juanito ¿Qué pasa? La vocera La vocera La vocera Se parece Que a la La vocera Y a la Ministra La mujer Le avisaron La ministra La mujer Subió el jueves Lo que a mí me preocupa Es que este gobierno Llega a ser gobierno Hablando sobre la prioridad A sus fundaciones Horrible Feminismo Feminismo Se dio cuenta Que es un feminismo De cartón El tema De las fundaciones El tema De los amiguismos Obviamente Interior del gobierno O sea La última bandera Que yo creo Que le quedaba Al gobierno Que era A los feministas Con esto Se les fue a piso Margarita Está muy callada Es porque es jaduista No le da pena No, no, no Yo encuentro Que todo lo que se está Hablando acá Estaba pensando En otra cosa Que nosotros Teníamos Sin un panel De tres personas De centro izquierda Y izquierda Y parecemos Hablando de Contra el gobierno Imagínese Pero es solo Por defender Esta vez A la víctima Yo creo que no hay Nada más de derecha Que usar todos los privilegios Para defender Al acusado En un caso como este Sí Veamos el titular Que me tiene preparado Ahí La férrea defensa De Toa Boric Por caso Monsalve No hay ningún flanco Por el cual el presidente Pudiera haber obstruido La justicia No hay ningún flanco Por el cual el presidente Pudiera haber obstruido La justicia Porque él sabía Que esto estaba En manos de la investigación Se lo había dicho yo Entonces él sabía Que esto se estaba investigando Desde antes Que se lo dijera El subsecretario Se lo había informado yo Porque a mí Me lo informó Senna Entonces ese riesgo No... Y cuando Senna La informa usted Y usted informa Al presidente Estaba como la tranquilidad Seguridad De que los registros De Cámara Estaban en poder Del Ministerio Público Sí Eso Senna Me lo dijo Desde el principio Eso lo superó Desde el principio Sí Ay que me molestan Los periodistas ¿Por qué no le preguntó? ¿Y por qué no le cortaron La cabeza al tiro? ¿O le preguntó eso? ¿Hay otra dirección más? A ver A ver responde Y fue al Congreso Porque todavía era su secretario Estaba citado al Congreso Esa es la razón Y no es una citación cualquiera Uno muchas veces Es citado al Congreso Y se excusa Pero esto es distinto Porque una comisión Entonces no fue apartado Inmediatamente No A ver Fue apartado Treinta y tantas horas Después de que se conoció esto Muy rápido Para lo que son Este tipo de cosas Ahora Ciertamente Si usted me dice ahora Esto puede haber pasado Menos horas antes Ciertamente Nos evitaríamos Toda esta discusión Pero la razón Por la que fue así Es la que señalo Treinta y tantas horas ¿Cómo le gusta El manejo al político? Veamos Se supo El martes A las cuatro de la tarde Al miércoles A las cuatro de la tarde Son veinticuatro horas Al jueves A las doce No son treinta y tantas Son casi cuarenta horas Dos días Pero además De la hora que pone Los horarios que pone Las diferencias De las que habla La ministra Toa Esto de la moneda Se sabía Desde el día dos Que la chica Se juntó con el subsecretario Porque ella Le comentó El día siguiente El día lunes O la misma semana A sus colegas Lo que había pasado La demanda Claro Lo que había pasado En el hotel Ella lo comenta Pero eso No tenemos la certeza Que eso escaló A las jefaturas De la moneda Pero la moneda Se sabía Se había sabido Pero el subsecretario Monsalve Fue a la comisión De gobierno interior Cuando ya se sabía Que esto había pasado Además que Hay algo que Yo legalmente No sé Soy profesora Pero sí Trabajando en el sector público Ha pasado Que si una colega Pone una denuncia Por acoso sexual Mucho peor Si es abuso O acoso laboral Lo que hacen es Decirle a la persona Que está acusando Que puede irse A otro área De departamento A otro lugar Donde no tenga que compartir Con esa persona O si no El acusado Se manda A otro lugar Como con suspensión temporal Él siguió ahí Y ella trabajaba De manera directa Con el subsecretario Por lo tanto Está todo mal ¿Qué ha ido así? ¿Algo? Yo iba a decir Que lo que me parece Muy raro Es que la versión Que entregó Carolina Toda en esta entrevista Difiere de Cosas que dijo Boric En su largo Soliloquio En su podcast Del día bien En su podcast Porque sería bueno Que le pasen un podcast Y que deje de Como maduro Da un poco Sí Porque Ella decía Que ella ya tenía La información Que ella le informó A Boric Que ella le informó Al presidente Cuando el presidente Dice que fue Monsalve Que Monsalve Le informó Entonces ahí igual Las versiones son Se contradicen Entre sí Esos dos O sea lo que claramente Está haciendo la ministra Tobá Es tratar de blindar Que es lo que debía Ocurrir al principio Digamos Blindar al presidente De las metidas de patas Que se mandó Digamos Y evidentemente Pero también Ella deja en claro Que si ellos Sabían desde antes Deberían haber tomado Una resolución De inmediato De inmediato No casi 40 horas después O sea Yo sigo diciendo Que es absolutamente Inentendible Que el subsecretario Haya ido A la comisión De Hacienda A ver el tema Del presupuesto Cuando ya se sabía Todo lo que había pasado Para el ciudadano Nadie nos va a convencer Que querían pasar piola Antes de las elecciones Es absurdo Creer otra cosa En el sector público ¿Qué te sucede? Inmediatamente ¿Qué es lo primero Que te hacen? Sumar Sumario Sumario Sumar inmediatamente Y te alejan Te separan Aquí que hicieron Todo lo contrario Y perdón Y ahora Ella La ley Karin La lideró Este gobierno Y la ley Karin Yo creo que Yo mismo Tengo un papel Que está todo Esto normado Todo esto Esto es ilegal Y ir a tomarse un trago Tratar de dar un beso Estar borracho con ella Invitarme a mí Invitar a la animadora A tomarse un café No se puede Lo que yo tengo entendido Es que Esta chica En algún momento Salve Ya la habría tratado De Perseguir sexualmente Esta información Esto es una información Que yo hoy día Escuché en la prensa Ya Luego Pasan unos días Nuevamente La invita Y la invita a salir Supuestamente La niña entiende Que era como para pedir disculpas Por ese beso En la boca Por ese intento de beso Exactamente Por ese intento de beso No, no, fue intento Me dicen que hubo O si caso Habría habido o si caso Ella dice que Bueno Hubo ahí un intento Como de De agresión Y ya le habían subido El sueldo a ella O no O todavía O sea En ese lapsus Le suben el sueldo Y le suben el grado ¿Cierto? Y en la cena Esta era supuestamente Claro Era para conversar Sobre disculpas Pero no fue Lo que sucedió Finalmente Y venía de otro apartamento Y la ponen a acompañar En los viajes de Monsalve Exactamente Y ella Yo leí por ahí Es tanta la información Que en alguna parte El abogado Alguien dice ¿Y por qué aceptó? Bueno aceptó Porque creyó Se tentó Creo que es la palabra Que opera como diciendo Pensó que era el puro beso Eso Pero parece que algo pasó Ahí en el medio Y los cuestionamientos Después Lo que ustedes decían Se sube arriba del avión ¿Cierto? La presidencia Lo manda a él A Monsalve En avión A Concepción A obviamente Hablar con su familia Pero también se habla De que habría ido a hablar Con la familia De la afectada Porque el papá De esta chica Trabajó en la campaña De Monsalves Claro Justamente cuando estaba Como candidato a diputado Mire Veamos Bueno Y habló el abogado En un canal amigo ¿No? En un canal enemigo Habló en Meca Dice Esto no es una operación política Tanto las víctimas Como yo Votamos por este gobierno Abogado PS Asume representación De la denunciante Roberto Ávila PS Dice El hecho es sumamente grave Esperamos que se formalice Acuse y condene Y que esto no termine En clases de ética Hasta aquí El Ministerio Público Ha actuado con Prontitud y eficacia Esta denuncia No tiene móviles políticos La víctima Su familia Incluso su abogado Votamos por este gobierno Esto es muy triste Que es Roberto Ávila Abogado Y militante Del Partido Socialista Monsalves me confirma Es socialista ¿No? Sí Es del Partido Socialista Sí Está super Ah, el partido Lo suspendió al tiro Lógico Tontera tras otra Que dice Porque no es un problema Que no queramos transparencia Queremos transparencia Pero cuando se pone Transparente el presidente Habla cosas que lo inculpan Hasta casi en delitos Entonces ¿No les da susto? A mí me da miedo Ser gobernado por estas personas No sé Si viniera como una pandemia O un terremoto Yo digo Y estas son las personas Que están a cargo de esto ¿Sabes qué? No se puede Ni manejar borracho ¿Se puede gobernar un país borracho? Pero claro Hablando de esto Mira este titular Matei Fustiga al gobierno Por caso Gonzalves El encargado Seguridad Estaba tomando Piscosagüe Nosotros veníamos diciendo Hace mucho rato Y yo también Lo había dicho Que los equipos De seguridad De este gobierno No estaban dando el ancho Y ahora hemos visto En realidad Con estupor Que en el fin de semana Donde más víctimas Donde más homicidios Tuvimos El encargado De la seguridad En vez de estar preocupado De la seguridad Estaba tomando Piscosagüe Y después En actividades Que finalmente Lo han llevado A ser acusado De un delito Y recordemos Que eso es el día 22 de septiembre Y tenía Una vocería Una pauta A las 8 y media De la mañana Y no llegó Es terrible Para mí Tener que darle la razón A la señora El encargado Andaba sin escoltas Y todo el mundo dice Pero se estaba tomando Un trago en su horario libre En un día libre Pero tú ¿Qué estáis que El subsecretario Del interior Que además En ese minuto Estaba como ministro Porque Estaba la señora Estaba de vicepresidenta Del país Y él era el ministro Si lo que él dice Es cierto Si lo que él dice El acusado Que no le estamos creyendo Pero si fuera verdad Él estaba diciendo Que andaba Raja de curado Perdónen que yo hable así Pero estaba Raja de curado Y sin escoltas Por el centro de Santiago Habría estado Habría estado Habría estado El caballero El caso de él Que ahora claro Fue porque estaba Con una chiquilla ¿Cierto? Pero ¿Te imaginas Le hubiera pasado algo a él? Hubieran atentado Contra su vida Un capo no en ese caso también Claro Hoy día estaríamos hablando Esto de otra manera De otra forma Pero es impresentable Pero es impresentable Que un ministro ¿Cierto? Un subsecretario Sobre todo de justicia Le diga a los PPI Váyanse para la casa Relájense Yo estoy bien aquí ¿Cómo? O sea No puede existir Ese poder por parte de él Sumario a los PPI Porque entiendo Que no lo pueden dejar No Que no lo pueden Solo que él diga Ahora Obviamente son dependencia de él Por más que él les diga Yo los quiero Ahí está Abren sumario Para determinar Si escoltas Del ex subsecretario Incumpieron protocolo Pero Sí Yo creo que Qué difícil Que una escolta Tenga instrucción De no dejar a la persona Aunque te diga Sale de aquí Vete de aquí Déjame solo Pero sí Obviamente Le puede costar la pega A ese PPI Claro Si no le hace caso No es que yo creo Perdona Pero yo Según tengo entendido No Insisto No soy abogado Y tampoco soy experto En el tema Pero por lo que Me tocó vivir Profesiones Sector O estudió leyes Después algo para O sea Estuve 12 años De diputado Estudié Muchas leyes Digo que no soy abogado Pero casi Continuo nada más Casi Pero Regresé de derecho Como otro Digamos Pero bueno Está bien Pero lo que Lo que sí Yo Creo entender Que si la persona Que está siendo protegida En algún momento Le dice al PPI Que se vaya Se va O sea Puede irse Puede irse Medida Digamos Que hay que tomar Etcétera Se llama PPI Porque es protección De personas importantes Y de acuerdo a antecedentes De nuestra sala de prensa Dirección No Aunque el gallo Deiga Sale de aquí Tú te tienes que quedar Por ahí cerca Y creo que se quedaron Mirándolo también Escuche eso Pero son PDI Son PDI Son PDI Son PDI Son PDI Son PDI Yo estaba diciendo Si le pasa algo a él Es responsable O algo así ¿Cómo? ¿Qué circunstancia Que el pobre PPI Dice No, es que él me mandó No puede hablar A lo mejor está muerto ¿Usted tuvo PPI Como diputado En algún viaje? No, no, no ¿Usted como concejala Quiere PPI? No, no, no No, pero sí Sí sé que Por lo que he leído De ¿Está leyendo mucho Un anteprogramos Está llegando alguna papa? No, lo que Lo que quería corroborar Es que efectivamente No se pueden retirar del lugar Él no puede quedar solo Una persona que La instrucción viene de más arriba Ellos no lo pueden dejar solo En ningún momento Porque es persona Como prioridad nacional De ser protegida Sí Y quiero solo hacer una mención Que respecto al abogado Que tomó ¿Ávila? Roberto Ávila Él es un prestigioso abogado Sí Parte del Partido Socialista Que trabajó en la vicaría En la época de la dictadura Y él va a Nos va a usar palabras así Claro Pero además es muy bueno Porque no se va a utilizar Este caso políticamente Diciendo que es una artimaña De la derecha Cosas que se andan diciendo Por allá No, porque él es Es parte de este gobierno Así es que Me alegra que sea El que la defiende Veamos A ver Perdón ¿Hay más titular? ¿Seguimos con el mismo? ¿O vamos a...? Asqueroso, bajísimo y repulsivo Diputada del Frente Amplio Critican dichos de Raúl Suto PPD contra el gobierno Por el manejo de Caso González Uy, que se enojaron las chiquillas ¿Qué dijo Soto? A ver Yo creo que Sinceramente Esta es la conferencia de prensa Más desastrosa que he visto De parte de un presidente De la República en Chile El presidente insistía En continuar En continuar Incluso contra la voluntad De su propia jefa de prensa Y evidentemente Que eso lo llevó A cometer errores A ser intrudente A ser restrolijo A plantear más dudas Que certezas ¿Y por qué se enojaron Tanto a los chiquillos? Dijo la verdad Porque están tratando De hacer una especie De defensa corporativa Al señor Borisco Veamos el tuit De Maiter Sin Y a ver qué dijo Al diputado Rol Soto Le haría bien recordar Que no está en campaña Que es parte De una coalición de gobierno Y que resulta asqueroso Bajísimo Y repulsivo Intentar sacar provecho personal De una denuncia De violación A un secretario De la cartera Liderada por su partido A ver Maite ¿No puede llamar? Emilia Schneider Que ha estado aquí Emilia El diputado Soto El PPD Acostumbra golpear al gobierno Para buscar titulares Ahora Cruza todo límite Culpando al presidente De una denuncia De violación De un militante De socialismo Democrático Su sector Ellos Quienes deben responder Y hacerse cargo Son ellos Un clásico De un personaje Sin ningún poder Oye a ver Se pasó cuatro pueblos Emilia Lo que pasa Es que el diputado Soto Lo que dijo Al final de ese audio Es que Quien es como Que boicotea El gobierno Del presidente Boric Es Gabriel Boric Eso es lo que dijo Pero es merecedor De esas palabras Con este medio escándalo No Y además Que Los que Escuchamos En la conferencia Y que estuvimos De acuerdo Que se estaba pasando Un poco De lo que debía decir Realmente Fue un boicote Se metió Los pies al barro El presidente Por eso Lo puede llamar Tener fiscal Yo bien Estoy atracantado Estoy atracantado Para decir algo A propósito Lo que dice Margarita Y diputado Orsini Emilia Con todo cariño Usted Yo Bueno No soy de gobierno Escuchen a Mauricio Morales Escuchen a todos los analistas Columnistas Y todos dicen lo mismo Que dicen que Este era un problema De Monsalve El gobierno El presidente Podría haberse quedado fuera Lo lleva a un caso personal Él Capaz que ni se afecte tanto Porque él queda Con el que él habla todo Pero metió al gobierno En un pozo Eso es lo que dicen Expertos Perdón Y no solo el gobierno Metió a todo un sector político El gobierno Cobija a todo el sector político Y a todos los hundes juntos O sea De verdad que Salir en la defensa Que hicieron recién ahí Las diputadas En contra de De Monsalve ¿Cierto? Tratando de defenderlo Tratando de defender al presidente Con todo lo que dijo Es incomprensible O sea ¿Qué feminismo estamos hablando? O sea Imagínate Por último abstente Hay una víctima Una mujer Que está haciendo Ella Ella hizo el denuncio Cállate No conozco a nadie Que defienda la conferencia Pensa del presidente No había visto a nadie Son los negros Si la atacan Muere peor O sea Yo creo que Perdón No, no, no Yo creo que el diputado Soto Está absolutamente De acuerdo O sea Yo estoy de acuerdo Con lo que Con lo que Esta persona Creo que fue un desastre Digamos Lo que hizo Boric En esa famosa Conferencia de prensa Y creo que Y el problema Es que el presidente Dejó tal Escoba ¿Ya? Que desvió El problema Se desviaron del problema real El problema real Es que hay una persona Que dice que fue violada Y violentada Por un personero de gobierno De alto rango Y de eso no estamos hablando Claro Estamos hablando De la medida del pato del presidente De que el diputado No sé qué Dijo no sé cuánto Que la diputada Y no estamos yendo Al fondo del problema El fondo del problema Es que aquí Hubo una violación Una Perdón Una supuesta Habría habido Una violación Una supuesta violación En donde hay involucrada Una alta Autoridad Digamos De gobierno Con una Subordinada 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 Con una subordinada Y que ese es el problema De fondo Y el por qué Está ocurriendo eso En nuestro país Aparte De la delincuencia Aparte de todo Lo que está pasando Hoy día en el país Entonces estamos hablando De boludeces De que el presidente Dijo Que no dijo Que esto Que lo otro Que el propio presidente Se encargó Digamos de hacerlo Y perdemos El espasmo del foco De saber esto De ese problema De lo que está viviendo Hoy día esa mujer De lo que está viviendo Están viviendo todos Para poder esclarecer Y que se llegue a la verdad Y se despeje Todo De este gobierno Tan feminista Y tan maravilloso Le damos en bandeja Todos los espacios A la derecha Para que se tome de esto Y se deje hablar De los casos De formalización Investigación De todo su sector Eso también está pasando Pero el hecho De que las mujeres Feministas Del Frente Amplio Le digan Que es un asqueroso Y un aprovechador A alguien Que le critica Las gestiones De su presidente Habla también De cómo el Frente Amplio Enfrenta Cuando no tienen Un poco de autocrítica O sea Cualquier persona Que le hagamos Una crítica Al presidente Nos transformamos En fascistas Asquerosos Aprovechadores Y no se puede criticar Y no se puede criticar O sea Imagínate Imagínate lo que es La cabeza De ella O ella se está hablando De cualquier cosa Menos de lo que ella sufrió Eso es el problema Ahora Tenemos que decir Que la derecha Es malaza Para hablar de estos temas Juanito Usted es claro Pero cuando Habasado el caso Macaya Yo estuve Cuando hablamos El caso Macaya Sí Usted fue durísimo Pero Macaya Hijo Está ahí Y quiero decir una cosa Un debate Escribió Matamala Una columna Que trata de Amateur Y le contestó Alberto Mayor Le metió un quiñazo Por Twitter Tan sabroso Dijo No Lo explica Dice No es Amateur Es incompetente Entonces Lo explica Ahí está Ahí está Amateur Y si me pone Si me pone Porque es que explica Todo Ah no No Mayor está No No alcanzamos Teníamos esto Para ponerlo Sí Ya Ábrame el otro titular Nomás Vamos Ay Mucho Netflix Poduje Ya salimos de Un poco Monsalve Salgamos Porque Como que igual El tema es tan delicado Yo no puedo tirar Ni un chiste Se me aprieta el corazón Pero aquí puedo tirar chistes Mucho Netflix Poduje Sugiere Karatecas Para combatir La delincuencia Vamos a llamar a contratar A 40 personas Expertas en artes marciales Y manejo De armas no letales Estas personas Van a actuar En delitos De fragancia 40 personas Esos karatecas Serían funcionarios Serían funcionarios de seguridad ¿Tú cómo haces Que un funcionario municipal De seguridad Se enfrente a un tipo Que está armado Primero que nada Cuando ese funcionario municipal Finalmente Ni siquiera la ley Lo cobija No tiene Ningún artículo De defensa Personal Que incluso pueda Estar por sobre El delincuente No porta armas ¿Cierto? ¿Y tú crees que Con cara No, claro O sea Imagínate Ese karateca Le entierran un cuchillo Le disparan O sea Quedó ahí Y el municipio Detrás de él No va a estar ¿Le gusta la idea? Me encanta la idea Porque ya ha sido demasiado Este país Pasamos de las noticias Como yo le digo De puro poto De las ucranianas De las polacas Que fue en la palporrazo Entonces al final Todas las noticias Se llevan a lo mismo Pensemos en los deportistas Y pensemos en los karatecas Al más estilo tarantino Ya me imagino En un maturman Tratando de salvarnos En un cartereo Con los datos A usted le gusta Que nos distrae Nos saca del centro ¿Votaría por los karatecas? Que no solo karatecas Yo Si yo fuera Presidenta de este país Yo pondría Los mejores velocistas Sebastián Keitel Te necesito Arrancar Para que los agarren Para que los agarren A ver Veamos Preguntémosle A un alcalde Que fue alcalde De verdad Tres peridos ¿Está hablando de una lecera Joaquín Lavín padre? Cuando fue alcalde Que él empezó Con esta cuestión De empezar a meter Autos de seguridad En las municipalidades Y empezó a presionar A todos los municipios Que no teníamos plata A tener autos De seguridad Y qué sé yo Cuando esa En estricto rigor De la ley No le corresponde No le corresponde A una municipalidad Ver los temas De seguridad Es la policía O sea Hay otros entes Que lo hacen Y por lo tanto Esto se ha ido deformando De tal manera Claro que los municipios Van teniendo guardias Van teniendo Se llenan Y los que tienen más plata Claro Pueden tener cámaras Pueden tener drones Etcétera Pero con los municipios Más pobres No pueden tener Ni siquiera Una GoPro antigua Digamos No pueden andar trayéndola Entonces El problema es que Yo creo de fondo Es que aquí El centro Debió haber siempre estado En decir Estas platas Que nosotros Le estamos tratando De entregar a los municipios Para que lo inviertan En seguridad Y mandémoselo A carabineros Mandémoselo a la PBI Reforcemos Creemos un sistema Digamos que sea Oye Lo van a llamar Todos los alcaldes Para agarrarlo a palo Ahora Pero no Los alcaldes Van a estar muy contentos Porque les está cayendo Un peso Pero si los alcaldes Manotean como loco De esas platas Pero si es que No pueden hacer nada O sea Yo fui Cuando yo era alcalde Que teníamos mucho menos Potestades Que se yo Que las que hoy día Tienen los alcaldes Era desesperante Porque nos llegaba La presión de la gente Así Ay pero como allá En las condas tienen Y salen Como tienen seguridad ciudadana Esa cosa Yo con suerte Tenía tres camionetas Para toda la comuna En mi comuna 1403 En Santiago 1406 1406 Y en San Ramón ¿Cuál era? No San Joaquín no tenía No Si estábamos partiendo ¿Usted tiene un puente alto 14-0 algo? Si Si hay un 14-0 ¿Usted tiene un 14-0? Hay algo Yo no lo conozco el número Pero hay algo Pero sabes que Yo discrepo un poquito Con Ramón Amigo Pero yo creo que De verdad hoy día Usted está en la derecha No pero Estamos juntos casi No pero Pero de verdad que A ver Hoy día la delincuencia Ha ido incrementándose De esos años Al día de hoy Pero por ejemplo Tenemos en la comuna De Santiago Había una población De hace 20 años atrás De 200 No llegaba a 250.000 habitantes Y teníamos por darte Un número 500 carabineros Al día de hoy 20 años después Tenemos 500.000 habitantes Y 300 carabineros Entonces ¿Qué ha tenido que Que ha tenido que suceder? Han tenido que Los municipios Obviamente A salir en esta ley Que la ley los faculta La ley dice Los municipios son Co-ayudantes De las policías Co-ayudantes O sea Vayan a ayudar Ahora Tú vas a Santiago Por ejemplo Y históricamente Incluso Cuando un vecino Denuncia algo Llega de repente Más rápido El funcionario municipal Que carabineros Claro Bueno Perdón Tenemos Espérame Tenemos Último minuto ¿Nos vamos a tanda? Último minuto A ver ¿Qué pasó? ¿Qué llegó? Ah no Llamó Mayor Y dijo Que por Nicolás Di bien lo que yo escribí No Dice Boric lleva 10 años Siendo autoridad 12 años Como figura política Hay autoridades Mayores Con menos experiencia Que él Decir que es amateur Es ilógico Y vulnera La definición De la RAE El presidente No es amateur Fue torpe Negligente E ignorante Es decir Incompetente Lo mato Ahí está Lo mato El mayor Le está izquierdo Alto le pusieron El picado A mayor Pero Ahí está Vamos a una pausa Está llenando bolería Ya la vuelta ¿Con qué volvemos? Tenemos Deporte Cultura Espectáculo Más Monsalve Más Monsalve No, no, no Monsalve Señoras y señores Seguimos el panel El panel está indomable Hoy día Y saludamos a Mi Casino Te gustaría disfrutar De la emoción De Las Vegas Sin salir de casa Mi Casino Te brinda la experiencia De estar en Las Vegas Estés donde estés Ya sea en casa En tu tiempo libre O en la calle O desde tu teléfono Tu PC O tu tablet Con ruletas giratorias Pónker en vivo Traga monedas Con increíbles acumulados Todos los días Hay un ganador Y podrías ser tú Regístrate ahora Con el código news Y el primer depósito Te lo duplican al instante Únete hoy mismo Y vámonos a Las Vegas Con Mi Casino Punto Com Ahí está Mi Casino Punto Com Ya nos estábamos Con tanto tema Nos fuimos con un tema ¿No? O tenemos un titular Para nuestro panel Dice así La situación Era de suma injusticia Lo echaron Por sobrepeso De la FACH Y la Corte Ordenó reincorporación Mira Ya sabes Nunca tuve problema Para cumplir sus funciones No lo consideraban Por temas estéticos Más que nada El fallo fue muy contundente Mi representado Ya fue reincorporado Y no hay vuelta atrás Marcos Ivacache Quiero decir la verdad A mí Me han querido echar De este programa Y yo voy a contratar a Ivacache Por sobrepeso No Oye Es una novedad esto ¿No? Como que estos temas Hace unos años No hubiera sido ni tema Sacar un guatón De alguna fuerza armada Yo quiero decir Yo leí esta noticia Y yo dije Pero si alguien Que es funcionario De la Fuerza Aérea Sabe perfectamente Que tiene que siempre cumplir Con las condiciones físicas Y de salud Para seguir perteneciendo Lo digo Porque mi padre Fue funcionario De la Fuerza Aérea Así Y yo siempre lo vi Siempre lo vi Que él tenía que rendir Un examen De salud Y de capacidad física Entonces siempre lo vi Ejercitándose ¿Y su papá era maceteado? ¿No tenía? Era bien Era como Rambo ¿Ah, sí? El papá de la Margarita Era Rambo ¿Ah? Artigona Elipo ¿Está bien? ¿Su padre? ¿Perdone que le pregunte? Está ahí Mita, mitad No digo que No digo que Que mi papá No, le iba a decir otra cosa Lo voy a callar Porque son familiares Le dio un borich En la conferencia de prensa Margarita Le pasó un borich Ya es que quiero Lo voy a decir igual Lo que pasa es que Mi padre y yo Tenemos diferencias políticas Súper ¡Ah! ¡Su papá de mi bando! Invítemelo al tiro ¿Cómo será? Luis Araya Don Luis Un saludo a Don Lucho Sí Que hace mejor ánimo Ah, pero tú eres blanco Blanco negro con él Que a mí me dice Que soy la hija comunista Así que tenemos diferencias ¿Y por qué usted salió rebelde? ¿Cómo la criaron? ¿En qué momento? Porque toda la familia Era más derecha Si el papá era derecha Lo que pasa es que Yo me instruí Siempre me he leído mucho De la historia Bueno, sí Yo también Leo de allá y de acá Y digo Yo como politalgina Con esta realidad No podría ser deber ¿En qué momento Se produjo el quiebre? ¿15 años? ¿14 años? ¿O de más chiquitita era usted? Como en los 16 En que hice un debate En el colegio Con mi profe de castellano Ricardo Roja Un saludo para él Y me puso en una Y otra posición de la historia Y yo dije A ver Mi papá siempre habló De este lado Como que era lo correcto Como que era lo correcto Y yo dije no Claro Que es la dismarín Que no sé qué Y yo decía A ver Voy a leer Voy a leer Y dije no Mi papá está súper equivocado Mi madre allendista Ah ya Ahí está No es que usted fuera La mujer metralleta Que se transformó De aquí y de acá Bueno Ya nos saltamos Todo ese tema Y mi papá El único que puede escribir Si alguien escribe mal de mí Es mi papá No voten por la comunista No voten por la comunista Su padre no la apoya No Oye ¿En qué estamos? Ya me perdí Ya Que mi padre Siempre tuvo que estar entrenando Para dar exámenes Ahora Se entiende Porque además Ellos son Si ellos están en una posición En que si hay un conflicto de guerra U otro Tienen que ir a sectores Como no sé La Antártida Me dicen que ganó el juicio Porque es un tema hormonal ¿Usted qué opina de este episodio? Pero se tienen que cuidar Sí Lo operaron Mira Entiendo que Me imagino Yo no lo desconozco No le interesa el tema Está como el presidente Llegando a la moneda Si no quiere hablar No hable La vi así como Que lo tengan El caballero No es bueno Criticar el cuerpo de los demás Así que Que lo tengan Haciendo trabajo de oficina Y por último Que lo usen de pisa papeles No sé Algo que Sí No por eso Yo digo hace unos años Esto no era así de noticia Pero hoy día Tenemos que ocuparnos Juanito el episodio ¿Qué le parece? No primero que nada Saludo a don Luis Araya Qué bueno Usted tiene cara de cabrón Que el que trabaja con usted Le exige una determinada Presencia No para nada Pero creo que Obviamente para entrar A las fuerzas armadas Se tiene que pasar Por un filtro físico Obvio Para entrar Una vez que ya está adentro Hay que cuidarse No es que una vez que entraste Ya te echaste Como se dice Y empezaste a engordar Y todo eso Porque justamente como dicen O sea Son la primera línea Son los que realmente Tienen que salir a defender El país En cualquier cosa Ramón Cualquier problema Algo así como Nicolás ¿Viste? Así como No es que yo estoy Aterrado que aquí Me van a echar a mi portal No pero tienen que cuidarse Ramón Yo lo que digo Es que al país que fueres Haz lo que vienes Y si tú vas a entrar A las fuerzas armadas Evidentemente Como bien lo dice Juanito O don Juan Juanito Juanito Como él lo dice Hay que estar Ad hoc A lo que estás O sea Acuérdate Yo nunca me voy a olvidar De Condorito Cuando Condorito Mostraban La imagen De los carabineros Uno flaco Y uno bien El sargento Que era bien gordo El problema de ese sargento Es que nunca lograba Peñar a nadie Porque no lograba correr O sea Es también un poco ilógico Eso fue una campaña De carabineros Es que fue Era un poco ilógico Y es un poco ilógico Que alguien que está En las fuerzas armadas Que supone que tiene que Entrar a un conflicto Correr Llevar armas Que son pesadas Etcétera Que estén cedidos De peso Etcétera Yo creo que no Cambiémoslo Por karateka Cambiémoslo Por karateka Por karateka Por ¿Ah? ¿Quieres cambiarlo Por karateka? Lo querés cambiar Por karateka No Mira Lo que simplemente Yo digo Es que los panelistas No me enfoquen a mí Yo creo que no deberían No No deberían haberlo echado Primero que nada Sino que deberían haber Él entiendo Que según lo que leí Se operó Y bajó de peso Etcétera O sea Hizo el esfuerzo Por estar Porque parece que Evidentemente Era un problema Parece hormonal Digamos Pero Evidentemente Que yo creo que Así como han ido Cambiando las cosas Tan terriblemente Durante Todo este tiempo Yo creo que Hay cosas que Que hay que revisar O sea que yo creo que Tú no puedes ser Un militar No sé Gigante ¿No? Te cuesta más Mantener el estado físico Después de los 50 Después de los 50 Te cuesta más Mantener el estado físico Pero ellos ya A los 50 55 Ya están en el retiro Ya se Dejan ya la función Militar Su mayoría Lo vamos a revisar La salud también Tiene que ver Con el tema De salud Hablando de salud El siguiente titular Dice así Dos botellas De vodka diaria Pablo Herrera Contó que superior Al alcoholismo Tras consumo De ayahuasca Ahora es drogadicto Oye si no nos vamos Del trasero de la gente A ver que es esto Escuchemos Yo estuve alcoholizado Muchos años Para la gente que me conocía Sabía que yo estaba Con copete Pero para el resto Yo vivía todo el día Copeteado Pero pasaba O pensaba que pasaba Piola Como con dos botellas De vodka diaria Y partía a las 7 y media O 8 de la mañana ¿Sabes? Como hacen los hueones Que nos gusta el copete Si vais a tomar Tomáis De verdad Dejé de salir por eso Y ahora volví Ahora salí Porque en realidad Yo soy el chofer designado ¿Cachai? Soy el buen Bueno El que no toma Digamos Chuta Como que He escuchado Muchas veces Esta historia Amigos que han Sido alcohólicos Que tomaban eso Y que salieron del sistema No sé si alguien No es el programa Para hacer la confesión Que bueno por Pablo Que logró superar el problema Claro Pero Hay gente que no lo supere Pero quedó Quedó con otros problemas Después de las declaraciones Que le hemos escuchado Le quedó un rayón Algo le quedó Pero que bueno Que se haya salado ¿Usted nunca Se cayó el frasco Una vez así? No, nunca Porque tengo muchos amigos Margarito Este es muy joven En su familia Chile es uno de los países Con mayor nivel De consumo de alcohol En la región Es un problema Sobre todo Además de nuestros jóvenes Que están Desde muy chicos Consumiendo alcohol También me alegro Que él pueda haber salido Me quedó la duda De cómo hizo el tratamiento Con ayahuasca Porque Sí, eso no sé Si lo contó ahí En ese pedazo Que vimos o no Se pasó del alcohol A la ayahuasca Lo contó en otro lado Se pegó una hueá La ayahuasca Una vez Te asusta Es notable Como a él Bueno Todos sabemos Que el alcohol Afecta mucho Se pierden miles De neuronas En cada borrachera Y eso Bueno Es difícil recuperar Todo acaso Yo no soy nadie Para juzgar He sido adicta A las drogas duras Me costó muchos años Salir de eso Y es duro salir Y yo lo felicito Si pudo dejar Su adicción al alcohol Cuando Perdón Que te veo tan jovencita Con respeto lo digo Cuando muy jovencita Estuviste metida No tan jovencita De los 30 A los 37 años Y como saliste Como se produce un día Así No, no, no Es que cuando tú eres adicto Tú puedes saber Que está mal Y no, puedes salir Eso es lo que te hace Ser adicto Porque no es como Que te des cuenta Y lo dejes Sino que tú lo quieres dejar Y no puedes No puedes Entonces tuve que hacer Mucha terapia Y fue muy difícil salir Fue muchos años En ese proceso Con terapia Con ayuda externa Con psicólogos Con todo Y aún así No podía dejarlo Entonces fue súper Súper duro Ahora llevo 7 años Sin consumir drogas Y casi no tomo alcohol Por ejemplo Y creo que Es un camino Que muy pocas personas Logran Cuando ya están Alcoholizados O adictos Salir de ahí Salir porque Se rehabilitan Pero vuelven Tienen la amenaza En el entorno Es posible volver a caer Claro A tener una recaída Entonces evidentemente Uno cambia toda su vida Yo ahí me volví Comediante por ejemplo ¿A qué te dedico? También las neuronas Se me... Sí También se te va bien Y me volví Y tú cuando saliste Del colegio No sé qué hacías ¿Cuál era tu profesión O a qué te dedicabas? Yo sociólogo Ah sociólogo Ah ya Mirá Qué bueno Qué bueno Pero lo veo Y le creo Sé lo terrible Que es despertar Consumiendo Una sustancia Creo que el alcohol Las pastillas Hay drogas lícitas Drogas ilícitas Y eso a todo el mundo Hay gente como Con plata Sin plata Esto es súper Es que hay para todos Los bolsillos Y para todos Por ejemplo El alcohol es algo Mucho más aceptado Socialmente La gente con un trago Claro Todo te ofrecen un trago Imagínate nosotros En el estándar En los bares Te pagan Te pagan Y te regalan el trago ¿Y tú te tomas un traguito? Yo a veces me tomo un traguito Porque nunca fui adicta Al alcohol Al alcohol No es un detonante Nunca tomo en mi casa Jamás En la botella ¿Y qué traguito? Perdón ¿Qué tomo? Yo me tomo lo más suave Que pueda haber Porque necesito estar Lo más sobria ¿Espumante o cerveza? Trato de tomar un espumante O cerveza Porque algo suave Y yo te decía eso Para mí es súper importante El estar sobrio Si tú no puedes manejar sobrio Imagínate No sé Gobernar Estando No solamente por el efecto De estar adrogado Sino que tú te vuelves loco Tú no estás Aunque no estés Hoy día consumiendo Tú no estás en un estado Claro Cuando tú consumes mucha droga De una forma problemática Tú no estás Lúcido nunca Porque en el fondo Entre medio de carrete y carrete Igual estáis medio loco Claro Juanito ¿Usted se toma un traguito de algo? No yo no tomo nada Al alcohol No fumo tampoco nada ¿Y pasaste alguna época? No nunca Nunca De hecho una sola vez en mi vida Probé alcohol Que fui a Laguna San Rafael Y te pasan un vaso de whisky Tienes que sacar un poquito De hielo milenario Ahí cierto Y eso fue por familia No por algo No nunca La verdad que nunca Me ha llamado la atención Tuve 10 años discoteca Y ahí conocí a Pablo Herrera Que después lo voy a decir Pero sabes Quiero partir diciendo Que de verdad Felicito a la SUF De verdad que Da admiración Las palabras que dijiste Porque Reconocer primero que nada Porque apito de nada Estamos hablando de alcohol Y ya dice No yo fui adicta A drogas duras Creo que hay que estar Como Muy superado Tener una valentía increíble Decirlo así Públicamente Y yo creo que claro Es digno Esas personas Que tienen incluso El interés De querer ayudar a otros A salir de De este tipo de cosas Pablo Herrera Yo lo tuve dos veces En mi discoteca Lo considero un gran amigo Una gran persona Un artistazo Nunca lo vi curado En mi discoteca Él trabajaba con su hermano Pero Aprovecho de invitarlo El día 23 de octubre Y Pablito Vamos a tener el cierre De campaña En el Teatro Coupolicano Si quieres yo le canto Yo le hago a Pablo Herrera Un amigo que era fanático Saxofonista Él me metió a Pablo Herrera Escucha todo Escucha todo Esa era la historia Era todo para invitarlo Al carrete Nunca lo viste Dar vuelta a Pablo Herrera Nunca Ahora sale barato Nunca lo vi Perdón Ramón ¿Y usted se tomó un trajito? ¿Un cortito? No, sí ¿Qué con pisco sour? Un sour Vino Me gusta tomar vino Vino Lo que sí Yo era adicto Pero al cigarro Me costó mucho Dejar el cigarrillo ¿Y con ayuda? ¿Con terapé? O sea Hice tres cosas ¿Tiene pellet? Primero dejé yo solo Volví a fumar Después En Sábados Gigantes Hicieron Un experimento Con hipnosis Médico Y acupuntura ¿Y te funcionó? Y yo fui con hipnosis Tuve siete años Sin fumar Y cuando me eligieron Alcalde En una de las reuniones Todo el mundo fumaba Y le pegué una Pitea un cigarro Y volví a fumar Y volviste Y claro Pero Y después de eso Un día En 16 De diciembre De septiembre Perdón Del año 2000 2000 2000 Del año 2000 Me levanto De mi Un día viernes Me levanto De mi cama Voy a entrar a la ducha Y cuando voy a entrar a la ducha Me doy cuenta Que tenía un cigarrillo Puesto en la boca O sea que No me había dado cuenta Y había agarrado No lo había encendido Y dije No, hasta usted no puede ser Y me acordé Cuando yo era Era alcalde en ese momento Cuando yo iba A Alcohólicos Anónimos Que la manera De dejar De tomar alcohol No es decir Nunca más Voy a tomar alcohol Sino que decir Hoy día Hoy día Hoy día No voy a fumar Y de eso Hace 24 años Que dejé El El Perdón Que hay 277 mil Jóvenes hoy día Que desertan Del sistema Escolar Y tiene que ver Mucho con el consumo De drogas Y alcohol Dentro de las propuestas Que nosotros tenemos Con Matías Trabajar en prevención En consumo de drogas Y alcohol Yo me tomo un pico sour Por si alguien tiene Pero cortito Uno chiquitito No catedral Veamos exclusivo De Not News A ver Exclusivo ¿Qué es exclusivo? La moda ¿Cómo se hace exclusivo Si se me ovió chile? La luna Prada presenta Trajes espaciales Para la misión Artemis 3 De la NASA Perdón No solo exclusivo Esto lo Esto lo Lo vimos hace un año En Not News Mira Pero es nuevo ¿Qué tal? ¿Qué les parece Esto chiquillo Que los astronautas Ahora vayan con Modelos No será una fake news Y nos están haciendo caer Me huele que es una conspiración Para distraernos Del tema fundamental De Monsalve O algo Nos está tirando La Maite Orsín Esta noticia Oye Qué buena Dan ganas Como de ir a la nuda Con ese trajecito ¿No? ¿Les parece esto? Un elemento distractor Una cortina de humo Por Kamala Y Trump O Chor Esta noticia ¿Usted lee esta? ¿El tiempo de noticias? No, no las leo Pero No lee esta tontera Dígalo, dígalo Pero creo que Claro Imagínate Esos trajes Tienen que cumplir Con algunos requisitos mínimos O sea La máscara Y todo La estructura De ellos No sé si Esos diseñadores Sabrán Todas estas cosas Que tienen que cumplir A lo menos Los requisitos Lo básico Además para que lo vean Cuatro gatos Que te vean Arreglar el cohete Sentado No sé No, te exijan Sacarte una foto Ahí arriba Para pasar a ser Un cohete Aparece una marciana Una marciana Ahora puede ser Una gran industria Que la gente va Usted ha ido a la NASA Allá Acabo de añadir Que uno va Y te venden El llavero Con ese traje O algo No, no, no No he estado nunca Margarita Usted como profesora ¿Cree que a sus niños Le gustaría tener El soldadito Con un traje Prada? Yo solo pienso En cuánta plata Hay en este mundo Que se puede gastar En pagarle A unos diseñadores Para que diseñen El traje De las personas Que van Y me duele Un poco Hay tanto En qué gastar A mí me dan ganas De votar por Jao Después Perdón Yo encuentro Que era un glamoroso Pitito Era un corte Muy muy Estiloso En este caso No están hechos En talla EXL Porque uno no cabe Después en la nave ¿Pero por qué me indicas A mí? Por la talla EXL Que ley Karin Amenaza a ley Karin En el mismo caso Del militar Que fue sacado Porque la nave A diferencia De lo que uno imagina Es como Del tamaño De un Fiat 600 Hay muchos glamuros En la ropa Pero el lugar Donde va En la cabina Es chiquitita No caben Oye De hecho A Gagarin El primer Cosmonauta Que se viajó Los rusos Lo eligieron Por bajito ¿Te acuerdas? Porque cabía Yo no hubiera tenido Ni una posibilidad De subir ese cohete A mí me dejan afuera Totalmente No entro Con el tambor de alegría Tenemos más noticias Nosotros entramos Nicelanias De este tipo A ver Video Trump Sirve papas fritas En un McDonald's De Pensilvania Y afirme No me importaría Este trabajo Esto es parte Del payaseo Que hacemos acá Chiquillos Para ganar votos ¿Creen que está preparado? O si le llega un enemigo Atrás Le tiran un escupo No me importaría Creo que podríamos Poder ser Donald Oye ¿Y cómo lo apoya McDonald's? ¿Qué es lo que hay Detrás de esto? ¿Una marca? Por el paquitito Parece que es Digámoslo En la candidata presidencial ¿Están viendo A Evelyn Matei Repatiendo hot dog En el dominó O algo así ¿Qué sería equivalente En nuestro caso? Nosotros vimos En Puente Alto A la candidata De Chico Brego Corriendo Con una polera De Jesús Hablándole A los cristianos ¿Cuál es la candidata De Chico Brego? Carla Rubilar ¿Cómo de Chico Brego En Puente Alto? ¡Qué palo Más bien metido La Margarita! Es que es la vecina De Chico Brego Que quiere ir a ser Alcaldesa Puente Alto No conoce nuestra comuna Y lo que hace Esas cosas como Ir corriendo Pero esto Margarita ¿Esto funciona En la elección? ¿La gente vota Por un poco de show? Mira, en principio funcionó Como que le gustaba Ver a la candidata Ahí repartiendo volante Entre autos Porque hace para la cámara Y después se va Pero lo bueno Es que ahora la gente Se está dando cuenta De este tipo de artimañas De cualquier sector Cuando no tienen contenido En tu campaña Y lo bueno Es que ya no la están Dejando entrar Ni a la feria Ni a las villas Ramón Usted fue a un McDonald's Algo Hizo papita En cuentas Que es muy sucio Estas artimañas Más de circo Que de mostrar capacidades De gobernar Lo que sí Fui muy atacado Yo al principio También porque yo no vivía En San Joaquín Ahora yo Una Carla Rubilar Cualquiera Claro Ahora yo fui reelecto Tres veces Con la Malta Porque en definitiva Es que yo creo que No estoy defendiendo A la Carla Rubilar No, no, no Sino que estoy defendiendo A todos los candidatos Yo creo que lo importante La importancia Que tiene una campaña Es dar a conocer Cuáles son Las cosas que quiere hacer La persona No si se va A un McDonald's Pero estas cosas Sirven para votos O sea Sirven para que la gente Oh que simpático Y todo Pero sirven para votos Yo creo que Hay alguna gente Que eventualmente Puede ganar Déjeme ir a mi Candidato favorito De aconsejar a la comuna De Santiago ¿Usted ha hecho alguna Piroteña? ¿Papita frita? No, no he hecho ¿Barros bucos? No, no he hecho No he hecho Pero No sé Yo me pongo Del lado de la marca McDonald's No sé si ganan más O pierden más Con este tipo de hechos O sea Finalmente terminas Dividiendo Votos Eh No sé La gente Que no le gusta La comida chatarra No tal Y por chito Nunca hemos pensado Nunca hemos creído Que Ronald McDonald Sea un marxista Leninista Es el símbolo McDonald's Es el símbolo El capitalismo Sí ¿Cómo está ahí Así después del ahogado? ¿Qué ha pasado? ¿Algún olfato? ¿Cómo le va a ir el domingo? Bueno, las encuestas Por ejemplo Ah, no podemos hablar de esto No podemos hablar de esto Porque si no repito Pero estamos bien Estamos bien Y Calida Rubilar De allá también está bien Estamos hablando Estamos hablando de Sí ha pasado Estamos Que se acabó el programa No Ah, no Yo no me voy de aquí Yo quiero seguir hablando De De Montalbert Entonces nos vamos Sus diez segundos Eh Decirle No pueden llamar a votar No voy a llamar a votar Pero la previa Háganla con stand-up comedy Encuentro que Chile Siempre da material Ustedes ya lo ven Aquí lo han visto Así es que este viernes A las 8 Tengo mi chocito de stand-up Ahí en el doble stand-up Y pronto voy a Valparaíso A la sala MED Mire que bien Ahí está Margarita Saluda a sus alumnos A alguien No, hoy día puede Saludar a algunas vecinas Ah, puede llamar a votar Pero por usted Ah, pero ya me voto ¿Puedo por mí? Sí Quiero mandar un saludo A una vecina A Miriam y a Fernanda Sí, lo que pasa Es que por si la repiten El domingo El sábado Y por si acaso Si por eso está muy bueno Muy buen rating Nos van a repetir El domingo Vamos a salir Esto, si usted lo está viendo El sábado Es repetición Quiero mandar un saludo A una vecina de Puente Alto A Miriam y a su hija Fernanda Que me están ayudando Desde la buena voluntad Que tienen Por supuesto Por haber leído Las propuestas que tenemos Junto a Matías Toledo Para mejorar la vida De los Puente Altinos Mire que bueno Margarita Juanito No, yo siempre Le doy las gracias A los vecinos de Santiago Porque Siempre me he sentido Muy querido en la comuna Y ese cariño Uno La verdad que Lo agradece Y todo Nunca se le han ido Lo humo a la cabeza Por ese exceso cariño De creerse así Que puede con una conferencia Prensa Al contrario Al contrario Yo creo que Ese cariño te hace poner Los pies sobre la tierra Y los pies donde están Es donde la cabeza piensa Mire que bien Que bonitas las palabras Ramón Espero que no sea menos Que toda esta frase Una poesía Algo para Una pequeña Una pequeña pyme Que se llama Tripilates Repilates Nosotros el sábado Que es el primer día De elección Digamos que van a ser dos días Que la gente pudiera votar Vamos a trabajar Porque somos familiares Es una pyme familiar Va a estar mi señora Va a estar yo Ahí atendiendo Y yo creo que es importante Que vayan a ser pilates Para que vayan despejaditos Y lo más informados Posibles por favor A votar Por su gobernador Alcalde Concejal Consejero regional Digamos Es súper importante Que vayan informados Son muchos 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 los candidatos Por lo tanto Hay que entrar informados Así que Usted va Hace pilates Y del pilates Se va a votar Y va a quedar Pilari Bájeme el volumen Bájeme el volumen Quiero contarles Que yo Voy a votar Este fin de semana Ya Chao 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 Chao